La Comunicación de la Comunicación La Comunicación de la Comunicación 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 Y bueno pues evidentemente sentimos que esto junto a una ola de violencia que se ha presentado en la región Pues bueno de la... ¿Con quién? Ah Juan Gómez Absórdenes Alte Petajpiani también Algo que nos ha faltado mencionar es que estas líneas de alta tensión ponen en riesgo un tipo de abeja nativa que tenemos en la zona Una abeja nativa es un aguijón que produce una miel con altas propiedades medicinales Y que estas líneas afectarían directamente a las abejas y a la producción de nuestras parcelas de café Son policultivos, son plantas comestibles, ornamentales, café, frutales Además de un alto número de fauna Y hablando también un poquito del cotí Como defendemos la producción local La producción orgánica al mismo tiempo nos ha servido para defender una economía local y solidaria Este ordenamiento territorial ecológico Y algo más, la parte de la defensa del territorio contra megaminería Es que las zonas concesionadas de minería abarcan prácticamente la mayoría de nuestros manantiales Manantiales donde nos abastecimos de agua para uso doméstico Pero además la zona donde más llueve y lleva humedad a toda la demás región del municipio Y de otros municipios y comunidades Entonces estamos defendiendo el derecho humano al agua El derecho a la salud Y una larga lista de derechos humanos Entonces estamos defendiendo los derechos de las mismas personas que están actuando con indiferencia Hablando de las autoridades locales y de otras personas que pertenecen y que nos han puesto de nuestro lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!